Sí, muchas gracias. Hemos recibido como Ministerio el premio a la más alta gestión de las entidades públicas. Un saludo desde acá a todos, a los compañeros, los maestros, los secretarios que hacen posible que hayamos ganado este premio. Da cuenta de transparencia en la contratación, de ejecución, de sistemas de información y de haber trabajado con las comunidades con permanente rendición de cuentas. Ministra, lograr ejecución en medio de paros, en medio de oposición, incluso con un inicio bastante traumático como lo fue de este gobierno, ¿cómo lograr entonces esa cohesión? Bueno, yo creo que con un gran equipo primero, con mucha información, mucha resiliencia y dejando ver que en la adversidad es tal vez donde uno tiene que trabajar más unido, superando miedos y pensando en niños y jóvenes que son al final los que necesitan de una política acertada.